Los maestros por fin decidieron regresar a su trabajo y por lo consiguiente hay actividades normales en las escuelas con excepción de la Vicente Guerrero donde los niños asistieron pero los maestros se la pasaron todo el día en reunión con el director y dejaron solos en las aulas a los niños, sin embargo se espera que pronto recapaciten y se pongan a trabajar. Por lo demás, todo permanece en calma e incluso la directora de la Escuela Secundaria Federal dijo que los maestros decidieron seguir con su lucha laboral pero fuera del horario de clases. Sí, desde ayer se normalizaron las clases en esta institución, estamos trabajando normalmente como lo tenemos programado. Las pláticas que he tenido con mis maestros nos han indicado, nos han dicho que ellos van a continuar trabajando en las aulas pero su inquietud la van a manifestar en horas que no sean de labores porque todavía tienen inquietudes. Pues estamos hablando de que los maestros ya están cumpliendo con su trabajo, es ya la decisión que tomaron los maestros a trabajar y ahí estamos. Gracias por ver el video.